Tiene el género del WANDIALO, SUEMBENO FURIALO, Tiene el género de lengua buscada, hay gente que están sufriendo, te están golpeando, humano, es que a través de los golpes, a través de los padecimientos estoy sacando lo mejor de ti, Bajanagua, Adon hijo mío, allá más suerte le vele, para que acorre cambiado tuvieron que golpearle, que es verdad que te están golpeando, Bajanagua, Mananagua, 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 es que Dios, ay padre, pero yo siento una candela, allá vamos, estas mujeres están procesadas, y le está diciendo Dios, que lo que pasa, para acá está la hallada, oye lo que te dice Dios, para acá que es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Tiene gloria, estas tribulaciones momentáneas no se comparan con lo que viene, prepárate que me escuchamos a Dios, tus oídos se van a abrir, Amén. 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 Amén.